Hola, les compré una pausa, aunque ella no es mi novia Le canté la enjanía y lo subió a su historia Le robé un besito y a mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y los moteles Entre semanas y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá abajito usted sabía blueberry Cuando yo te quito la comí en blueberry Tengo un par de blondes llenas de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes pisado Es que yo siento que en mi casa se me he volado Baby, uno está aquí valentino y un patín rompino En el Vigado, lo que nos conocimos Un par de niños y ese viste pino Todo el lado que ahí se vino Suena la Ducati y ella va Pero yo hago que yo lo que le va Esa carga el culo no me va Peligosa con una noja El respeto dice aquella santa que ella prepara Porque le acuerda el buquitito que paveta Le doy la yo a tu foto en bicicleta Lo quiero tanto, yo quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me viajé pero la llamé Ese cuerpo me desciende Tomando, viniendo y...